¿Qué es el momento fundamental para pensar las políticas públicas y las políticas culturales de una manera abierta y con la implicación de muchos actores? No solo los que tradicionalmente se han considerado dentro del sector de la cultura, si es que podemos delimitar eso fácilmente, sino también con la implicación de los ciudadanos o de cualquier persona que quiera contribuir a ello. Definir las políticas culturales tiene que ver con pensar bien cuáles son los objetivos y pensar los objetivos tiene que ver también con hacer diagnósticos colaborativos de cuáles son las necesidades, ¿Qué necesitamos como ciudadanos en materia de cultura? Eso es un trabajo que está por hacer porque desde luego creo que no está nada claro cuáles son las prioridades, cuáles son las políticas culturales en estos momentos. Esto creo que es muy importante porque tiene que ver con un momento en el que los recursos son extremadamente escasos, con pensar cuáles son las prioridades, a qué se destinan los recursos y a qué no. Y eso inevitablemente es conflictivo. Al ser conflictivo tiene que ser sin duda tratado como un asunto colectivo de máxima importancia. Porque da la sensación que en general las políticas culturales se despliegan de tal manera que más o menos intentan contentar a todos. Pero de esa manera creo que se diluye mucho la cosa y entonces se pierden los objetivos, se pierde cuáles son las prioridades. Yo creo que el papel del ayuntamiento es el de establecer cuáles son las políticas culturales, los objetivos, los recursos que se van a emplear para llevar a cabo los proyectos. Y sobre todo también de facilitador, de conexión con otras áreas de gobierno del ayuntamiento, con otras administraciones, como puede ser el regional. La conexión con la Comunidad de Madrid, con el Ministerio de Cultura y por supuesto con proyectos europeos, conexión con otras ciudades del mundo. O sea que yo creo que en estos momentos deberíamos afrontar el reto de llevar a cabo proyectos complejos que incluyan todas estas dimensiones. Dotar a los proyectos de la máxima densidad. Yo sé que la red de bibliotecas está en conexión también con los centros educativos y esa conexión es fundamental. Pero podríamos imaginarnos más. Sobre todo yo creo que la clave, y yo creo que un área de cultura está en disposición de ello, es facilitar que se puedan llevar a cabo proyectos transversales. ¡Gracias!